Después de que el pasado martes un empleado del Seguro Social fuera detenido por agentes policíacos de San Pedro en poder de 120 dosis de medicamento hormona somatropina que serían distribuidas de manera ilegal en gimnasios, este instituto en su delegación Nuevo León aceptó que estos fármacos pudieron haber sido sustraídos de uno de sus almacenes. El delegado en esta entidad del Seguro Social, Francisco Javier Matarrojas, aceptó ante los medios de comunicación que el ahora detenido, identificado como Arturo Cervantes Gutiérrez, tiene 18 años laborando en la institución. Sí, ya estamos checando en nuestro almacén principal, estamos también checando compras, hay una figura de compras emergentes y hasta ahorita no estamos hilando, porque no hemos tenido acceso a ver propiamente el medicamento, están resguardados con la autoridad. Fue el pasado martes por la madrugada cuando se registró la detención, donde trascendió que estos fármacos fueron sustraídos por un empleado de la clínica 35 en la zona metropolitana. Este hecho se dio en el cruce de Humberto Lobo y Amazonas, donde fue detenido Cervantes Gutiérrez, junto a Alejandro Javier de León Gómez, quien dijo ser el propietario e instructor de un gimnasio en Saltillo, y quien compraría las 120 dosis del medicamento, en 90 pesos cada una. Se está investigando cuál es la situación, el origen de ese medicamento, digo, el laboratorio surte a muchísimas dependencias, tanto oficiales como instituciones privadas, y ahorita estamos coayuvando tanto con la Procuraduría como con, en su caso, que llegue a turnarse a la PGR. Estos dos hombres ya se encuentran a disposición de las autoridades ministeriales para su investigación. Ángel Giner, Noticieros Televisa.